La directora general de Cormacarena, Belsi Barrera Murillo, y el Procurador Nacional Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Oscar Darío Amaya Navas, finalizaron el taller sobre ordenamiento ambiental territorial, al cual asistieron 28 administraciones municipales del Departamento del Meta. El Procurador Ambiental hizo énfasis en el cumplimiento que deben dar todas las alcaldías para un adecuado manejo ambiental territorial. Así lo expresó el doctor Oscar Amaya. La posición de la Procuraduría es recordarles, por última vez, porque lo venimos haciendo desde hace tres años, que hay que incorporar la variable ambiental en los planes de ordenamiento territorial. Hemos hecho un seguimiento y estamos evaluando, en este caso, el Departamento del Meta, ayer en el Ariari y hoy en Villavicencio, cómo están incorporando la variable ambiental en los planes de ordenamiento territorial. Alcaldes, secretarios de planeación y concejales fortalecieron los conocimientos enmarcados en la normatividad legal vigente con las ponencias sobre incorporación del componente de gestión del riesgo en los POT. El cambio climático como factor de análisis en la organización del territorio. La visión de la Procuraduría General de la Nación para la construcción de los POT y la asistencia técnica para el tema de formulación y ajuste de los planes, planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial a municipios y departamentos. Afortunadamente, esta decisión que ha tomado tanto la Procuraduría como la Corporación Ambiental, obviamente viene como anillo al dedo cuando estamos todos los municipios del Departamento del Meta, o la gran mayoría, en un proceso de actualización y revisión total y o ajuste del plan de ordenamiento, esquemas de ordenamiento o planes básicos de ordenamiento territorial. De tal manera que es fabuloso el compartir experiencias que se hizo de otras partes del país para tratar de adaptarlas a nuestra realidad local y obviamente llevarlas a la formulación del plan. Cormacarena continúa prestando apoyo técnico para la formulación y ajuste de los POT a la Administración Departamental y las Alcaldías Municipales del área de su jurisdicción, afirmó la Directora General de la Autoridad Ambiental en el Meta. Quizá uno de los puntos más estratégicos que ha definido el Gobierno Nacional ha sido el punto de gestión de riesgo y por eso el énfasis que se ha dado en este trabajo es mostrar cómo debe ser incorporado y adicionalmente mostrar cómo desde alguno de los esquemas o escenarios que nosotros tenemos es posible y es fundamental, como lo señala la Procuraduría, que el eje ambiental no es el de tener en cuenta lo ambiental, sino debe ser trascendental y debe ser estructurante en nuestros planes de ordenamiento territorial. El evento también contó con la participación de los Procuradores VI y XIV, Judiciales Ambientales y Agrarios, Alberto Rivera Balaguera y Marcela Rey, delegados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, especialistas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y las Corporaciones Corpocaldas y Cornal.